Bueno, pues bastante sensible por lo que estoy viendo, está muy conectado o conectada con su propio corazón por alcanzar ese corazón, por perseguir sus objetivos, le veo con las emociones que están, vamos, a flor de piel por las cartas que nos están hablando, esto significa un movimiento, movimiento de cambio porque está con muchísimas ganas de sincerarse o sea, con muchas ganas de sincerarse, de conquistarte de hacerte una invitación ¿Cuántos cincos, verdad? ganas de conquistarte, de seducirte, de sincerarse sobre lo que siente en su corazón hacia ti mira, los enamorados esta persona se muere por tus huesos esta persona está totalmente enamorada con deseos de decirte qué es lo que siente hacer las cosas bien ahí está ese juicio que tiene consigo mismo bien, porque eso nos habla de que esto está ocasionando este juicio le está dando mucha inspiración para poder hablar desde el corazón desde poder sacar esa belleza que hay en su corazón a la hora de hablar contigo y poder crecer juntos poder manifestar una superación personal poder decirte con el corazón lo que está pensando es del lado, con todo el amor del mundo y así poder conquistarte o sea, la intención de esta persona es conquistarte y hacerlo de la mejor manera para que así sea para que así sea tú date cuenta no quiere mira lo que me está diciendo puede que esta persona cuando tiene que sincerarse de esta forma le cueste mucho expresar sus sentimientos entonces se engancha quiero decir se pone tan nervioso tan nerviosa que no sabe expresarse bien incluso se engancha a la hora de hablar se bloquea entonces esta persona es como que se habla a sí mismo para ver de qué forma te habla a ti cómo puede expresar lo que siente cómo de qué forma te puede conquistar cómo te puede seducir o sea, practica con él o con ella mismo ese desequilibrio si podemos llamarlo de alguna forma de que incluso tartamudea a la hora de poderse expresar o sea, se engancha no quiere decir tantas cosas que al final no dice nada y se queda con frustración pobre criatura es porque es una persona muy nerviosa entonces cuando tiene que lanzarse pues aún se pone más nervioso o nerviosa todavía vamos a ver esa comunicación le va a venir muy bien a esta persona desde luego veo incluso que se va a estar sonrojando va a ser incapaz de mirarte a los ojos porque el corazón le va a ir a mil por hora a mil por hora a mil por hora es una persona muy honesta te va a hablar con muchísima honestidad y al final es como que va a saber dominar esta circunstancia porque lo que realmente busca es que aquí entre vosotros dos nazca algo bonito y no va a tener más remedio que enfrentar esos miedos y esos temores que tiene si quiere que algo bonito salga de aquí y esa gran oportunidad se pueda dar es una persona muy muy romántica es una persona encantadora alguien que ha atravesado por circunstancias muy difíciles ha estado en muchos momentos de soledad pero eso también le ha dado fuerza para saber luchar por lo que quiere entonces veo que ahí se abren nuevos caminos para vosotros dos y al mismo tiempo una superación en cuanto a la hora de de no encerrarse más consigo mismo y luchar por lo que realmente quiere por lo que realmente le dicta al corazón entonces si tiene que esperar algo de alguien no puede esperar de nadie más que de sí mismo y ser una persona lanzada y no tener miedo de hablar sobre sus sentimientos honesta y abiertamente una lucha interna consigo mismo por a ver cómo te puede conquistar y salir de ese... es un bloqueo que tiene pero esto es el tartamudeo es el... no sabe cómo expresarse cómo decir las palabras correctas es el juicio que se hace por ese bloqueo pero esto es algo que le viene desde muy pequeño a esta persona le viene desde muy pequeño esto desde la infancia es algo que si de normal no se le nota pero es sólo cuando se pone nervioso cuando está así muy sensible y demás es cuando le pasan estas cosas lo más importante de todo esto es que es una persona muy inteligente con muy... veo que es alguien bastante espiritual y veo que... que tiene muy buenos pensamientos vas a ver cómo lidiar con esto a la perfección que esa... esa semilla, esa flor eso que quiere que crezca entre vosotros dos crezca fuerte y sólido han habido momentos en su vida en las que se ha avergonzado de sí mismo por no saberse comunicar de la forma que toca se ha tenido que defender de muchas personas bueno, vamos a continuar es que le pones muy nervioso aquí llega una estabilidad muy importante para los dos es una persona valiente que sabe enfrentarse a sus propios temores encontrar ese punto de inflexión y equilibrio por lo tanto veo un momento de... esto está todo bien o sea, es una persona no sé si conoces a esta persona no la conoces pero hay alguien que se va a declarar a ti y le está dando muchas vueltas porque tiene ese defecto si se puede llamar defecto que cuando se pone nervioso no sabe expresarse pero esa oportunidad que tiene de poderte seducir no la va a perder eso está muy claro llega mucha prosperidad para los dos también me está diciendo lo siguiente me habla de temores hemos empezado que está muy sensible nos han empezado a decir dar esa información es una persona muy romántica muy emocional y me dice que tiene muchos miedos muchos temores porque veo que esta persona te ve como alguien que te puedan gustar los lujos que te gustan los placeres es decir aquí hay una energía de inferioridad de inferioridad entonces dice va a tener que trabajar mucho y duro para poderte dar lo que tú necesitas por lo tanto está dispuesto dispuesto a hacer todo para que no te falte de nada desde luego tiene grandes expectativas quiere darte todo lo que te mereces aquí hay un gran cambio esta forma de pensar que tiene esta persona esto va a cambiar porque quizás seas tú que me estás viendo quizás seas una persona muy sencilla no tiene nada que ver que tú con poca cosa te conformas que no necesitas grandes lujos pero es la primera impresión que esta persona se ha dado ¿no? pues o quizás porque eres una persona que te gusta arreglarte y te gusta ir bien vestido o bien vestida y esta persona pues al verte te ha podido proyectar como que te gustan los lujos los placeres te ha podido ver así como muy alegre y decir wow no sé si estaría a la altura pero piensa hacer todo lo necesario para estarlo esta persona te ama profundamente y además es un amor incondicional porque esta persona no mira los lujos y los placeres como algo para aprovecharse de la situación sino más bien para que si es lo que te gusta dártelo porque es incondicionalmente como esta persona te ama o sea no quiere que tú le des nada al contrario quiere dártelo todo viene un cambio positivo esta transformación va a ser aquí veo una circunstancia de sus dudas las dudas que pueda tener hacia ti todas van a a desaparecer todo esto que todos los temores que tiene y demás todo desaparece y viene un momento en el que con total seguridad va a estar entendiendo cosas muy importantes muy importantes se siente que la vida le ha compensado por todo lo que por el trabajo duro que ha hecho en su vida el conocerte es como que la vida le satisface no veo que sea una persona veo que es una persona con recursos económicos desde luego pero ya no hablamos de esto hablamos del amor y es como que contigo es como que la vida le compensa por todo lo que ha hecho en su vida por lo tanto vienen cambios muy positivos a la hora de buscar el entregarse y poder mostrar así de esa forma la sinceridad es una una persona totalmente sincera eliminando cualquier pensamiento tóxico que pudiera tener o negativo en un principio porque al final vemos que lo transforma todo en positivo al tanto llegan oportunidades de tener paz sobre todo en el amor encontrar la paz en el amor es hacia donde va ¿no? encontrar la paz en el amor a conquistarte a entender lo que significa el amor esta persona va a tener aquí un aprendizaje contigo contigo encuentra la paz es una persona que ha llorado mucho en su vida porque se han regado demasiado y le han roto el corazón por eso quiere hacer las cosas de diferente manera quiere trabajar duro para para con grandes expectativas de de que todo va a estar bonito a nivel familiar a nivel de amor a nivel de relación cerrar un ciclo y abrir otro totalmente positivo siendo honesto o honesta no tardando mucho esta persona se va a poner en contacto contigo aquí vais a tener una liberación además con éxito llega una estabilidad y veo que lo que se está esperando se va a tener lo que se está esperando se va a tener esta persona te va a estar sorprendiendo bueno una persona muy amorosa una persona que busca una calma que todo se acomode que todo esté bonito y hacerte esa invitación tú te haces cuenta cómo está la energía de esta persona hacia ti es muy curioso porque es como no sé si te has parado a pensar qué es lo que si conoces a esta persona posiblemente te hayas parado a pensar qué estará pensando de mí o la hayas visto en algún sitio qué pensará sobre mí pues esto es lo que esta persona piensa también nos han hablado de sus temores las vueltas que le da a la cabeza cuando cuando está solo o sola bueno por amor las nubes negras desde luego desaparecen esto ya ha sido demasiado es momento de empezar algo de empezar a proyectar algo de empezar a manifestar y de ponerse manos a la obra con todas estas expectativas que tiene para vosotros dos esta unión feliz te ve muy atractivo te ve una persona muy atractiva siente una gran emoción por dentro de sí cuando te ve es decir se pone muy se excita por decírtelo de alguna manera le pones mucho y bueno pues ahí te va a mandar mensajes así como que no quiere la cosa oye vamos a quedar a tomarnos algo sobre todo va a empezar así como que como amigos vamos a tomarnos una copa y ahí empezará ya con esa sed de amor con esa circunstancia de quererte seducir ahí está la tentación de la seducción de de esta persona hacia ti porque aquí hay mucho amor te va a estar invitando todo el tiempo veo que vas a estar muy a gusto muy felices y las cosas se van a poner a su sitio sin que tú te des cuenta va a comenzar la cosa como una tontería y esta persona te va a terminar seduciendo porque eres una tentación para él o para ella y con sus dotes de seducción lo va a estar consiguiendo porque es como una persona muy pura entonces esto a ti te va te va a llenar te va a llenar te vas a estar sintiendo bien te vas a estar muy ligero o muy ligera cuando estés a su lado hay que tener encuentros tú vas a empezar a sentir cosas por esta persona muy importantes bueno pues prepárate porque aquí te llega una persona muy interesante alguien que está dispuesto o dispuesta a trabajar por esta relación lo que haga falta y más por tener esta gran oportunidad y que todo vaya bien es como que se va a estar ocupando en que te encuentres bien en que no te falte de nada en poder estar a la altura de todas tus necesidades de poder hacer cosas juntos de que la cosa vaya cogiendo color entre vosotros dos hasta que encontréis una estabilidad se va a convertir en tu persona de confianza acuérdate lo que te estoy diciendo y ya no podráis estar unos en el otro necesitarás estar hablando de todo el tiempo todo el tiempo ¿por qué? porque es una persona muy honesta alguien que tiene mucho sentido común así que ahí está ahí te va a estar hablando de sus sentimientos tú te vas a dar cuenta ya te digo que se va a poner colorado o colorada pero no tiene más remedio que que hablar si esta oportunidad la quiere ¿no? además lo tiene totalmente claro te va a pedir una cita en la que en esa cita te va a pedir un compromiso para poder manifestar el ir creciendo los dos juntos algo bonito tiene mucha ilusión de que esto funcione qué hermoso veo una energía muy limpia sin ningún tipo de maldad veo mucha pureza una persona sincera alguien que se preocupa pero tampoco veo que sea una preocupación excesiva ¿no? más bien es algo normal de cuando alguien de cuando se mueven empiezan a moverse de mariposas en tu en tu interior ¿no? ahí se empiezan a abrir nuevos caminos hacia el amor y esas pequeñas preocupaciones o juicios que se pueden hacer a uno mismo ¿no? porque ese bloqueo que tiene esta persona que se engancha a la hora de hablar no es capaz de decir sus sentimientos se abre totalmente porque busca seducirte y lo consigue y lo consigue míralo ahí está la reina de copas es una persona que hablas con él o con ella y y es como mucha sabiduría ¿no? una persona con la que con mucha inteligencia sobre todo inteligencia emocional una persona muy puesta una persona que le gusta superarse a sí misma y vencer sus propios miedos así que a pesar de esa circunstancia tan sensible esta persona va a estar a tener un encuentro no tardando mucho porque es una persona muy apasionada una persona tan apasionada que cuando habla de sus sentimientos es como que arde todo y dice bueno esto es lo que lo que quería ¿no? esto es lo que sin miedo hablar de de lo que siente pero es una persona muy elegante así que se va a olvidar de sus malos pensamientos de su lecha interna y ahí viene ese momento de crecer de construcción de esas ilusiones ¿no? dejar lo negativo y hacer crecer lo positivo para poder dominar esa situación y adentrarse a la estabilidad de lo que es la verdad de lo que hay en su corazón así que ahí vais a estar hablando bueno veo que tú vas a querer ir muy rápido en la relación pero eso ya lo verás tú más adelante en el momento en que esta persona empieza a manifestarse que no va a tardar mucho en manifestarse si no se está manifestando ya y estamos viendo qué es lo que piensa cuando no estáis juntos veo que tú vas a tener un poco de prisa en que todo se dé y bueno pues esta persona va a estar entendiendo muchas cosas ¿no? y es que mira te voy a decir una cosa veo para algunos de vosotros que en poco tiempo incluso de que tengáis la relación no llegando a un año incluso algunos a seis meses ya estaréis viviendo juntos acuérdate de lo que está esto diciendo puede ser alguien que conoces o alguien que no se ha manifestado pero está ahí en tu energía que no se ha no se ha m Gracias.